Vale, Pics and Bands, Pics and Bands Vale, voy a poner al Miguel La 25ta pantalla que no tengo Tiene super guarda Dios, al Miguel le ha salido un Skarmory con Wonder Guard, tío Oye, pero que pasa con el Wonder Guard No sé, pero 3 segundos Predictión, chavales Predictión, chavales Vale, chavales, ¿cuánto tardan en ganar los Levys? Tenéis 10 minutos En menos de 26 minutos o en más de 26 Lo tengo clarísimo Y hemos ojado a Openball ronguio ¿Qué pasa, Lord? Al que mega Bizum le digo el resultado de la apuesta En comparación con el 24 y 4 Raijin que Shinto ha tenido Y los Levys hacen un montón de ganas Y lo hacen realmente, realmente, muy difícil Y se va a matar el puto retrasado este Voy a vivir Uff, se ha capturado Menos mal, es tontísimo Dice el son el que hagas una ronguera para juntar tu ronguera Vale, luego se la hago Cuando termine el team y ese Esa apuesta que has hecho es un poco pocharda, ¿no? O sea, ¿no puedes hacer más apuestas ahora en toda la partida? Ya, es que ya lo hago en toda la partida ¿Ya me haces en toda la partida? Vale Ganesa, tío Te puede pillar un Sobek a que se lo han manejado Si no es para el Jamoja, esto se puede, y con el Jamoja, lo cual es lo que haces Quite así como lo que el Titans lo ejecuta a lo largo de lo que hagan Ah, es una mean cifra al principio de la partida Este es el top 3 para el Leviathan, lo que está muy fuerte Rdio Sol es algo que se puede ver aquí a través de la región Ganesh, no tan mucho Él es un poco de la parte de la parte de la partida En realidad, creo que, en la vez, ¿por qué? En el año, la semana, nos hicimos un granmastero Y Rapper fue a la parte de la partida de la partida ¿Qué vas a verte? Pasa Nachito, ¿Qué pasa, Agus? Pasa Heineken ¿Qué vas a Keller? Pasa Zinedine Sí, no sé, tío ¿Por qué le han dejado? Yemoja, Cthulhu, Morrigan, Kama O sea, ¿pero qué cojones está pasando, tío? Buena pregunta, Pablo Es que no sé ¿Le han dejado a Yemoja, al Rongyu? El Kama, al Panitón Y luego Cthulhu, Morrigan, por si acaso ¿Sabes? O sea Cthulhu Va a ser un juego muy difícil de hacer para ello Ahora, diré que creo que el draft Leviathan es bastante lento de CC No hay mucha garantía de CC en su equipo Tienes Morrigan Stun, esa es la rango de melee No está en esa rango de cerca ¿Me estás diciendo que no esperas a Hashiman ir a Stun? Bueno, es Zap Así que supongo que podría Si se golpea, sabe que significa que Shinto va a hacer bien ¿A qué te refieres, Weaver, con lo de SAFE? Lo de guardar el... Justo después de... De pie el Pokémon inicial Por si wepea Para el restart ¿Ah, wepeao? No ¿Entonces? Espero que por favor sí No sé para mí, ahí casi se muere el trico, ¿lo has visto? Lo tengo en otra pantalla Lacan, 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 perdón Un palpito de fondo Qué palpito, cabrón Uh, lo ha capturado, eh Draft, Chasm Uh, Canyon, if you would Uh, 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 giant Just... Space between these two Mira... Mira que equipo llevo, eh O sea, me parece de chiste esto A ver... ¿Sabes? O sea, le puse un adjetivo en mi cosa Sí, lo hice Bien, vale, hace más grande Es cierto, lo hace Y, uh... Tienes razón de hacerlo Porque los Leviathans han conseguido un draft que creo que es tan sinvergable, man Es cierto que los Valkyries Han tenido cosas buenas cosas para ellos Pero... Si esto es tarde Y estoy seguro que los Valkyries encantarían esto para ir tarde ¿En serio? A ver un momento 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 Hostia verdad que asco Un momento Que el bouncer Emo con un buen bouncer Hemos visto muchos ricos Desde que HoYu ha vuelto en la meta No hay mucho suceso en este dios Ahora 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 Lo he escuchado en un momento Otra vez ¿Se ha ido seguro 100%? A ver un momento voy a probarlo otra vez ¿Se ha ido seguro 100%? A ver un momento voy a probarlo otra vez ¿Se ha ido seguro 100%? A ver un momento voy a probarlo otra vez Parece que si ¿no? Eh... me he perdido la first tío Lo siento loco Se ha ido ya ¿no? For sure Eh... Atentos al último Al último Deficiente que ha venido a mi streaming Venga a tocarme los cojones Eh... A ver... Osea evidentemente aparte de estar todo el día riendo y demás Uh oh... Eh... Dice... Julio A mi aún me da la derrota de Leatane No se que Uh... Ha chocado Dice... Pero no se comunican contigo para nada Osea aquí ya hablando cuando me banearon ¿Cómo lo hace? Yo le hubiera cortado decir Julio ya de si sales Mike Es por ti todo Y me pone 800 corazones Eh... Dos semanas Osea dos meses después Os la ha baneado Hermano Julio Que coméis vosotros tío Osea cagáis Y metéis la mano en el bat Y os coméis vuestra mierda O que coño pasa tío No entiendo El IQ que tiene esta Osea estos subseres No lo entiendo No lo entiendo Eh... Ahora se la creo Ahora se la creo Miguel Eh... Un momento tío El olabaneado fue ayer No no Hoy ha venido otro The last four minutes from Emilito Have just been a masterclass On how to play Ho Yi Every single bounce has been a triple bounce He's clearing the waves very well He's utilizing the pressure in lane The fight pressure As Ho Yi doesn't have the best lane clear Instead Emilito's been kind of targeting out Zatman Focusing Rong Yu Just putting as much damage as he can into these guys Unfortunately for Emilito Rong Yu's playing Yemoja So despite having a ton of damage from this Ho Yi It gets healed up Another ricochet Stun lands on Rong Yu Rapper and Johnny on the way Rong Yu No ultimate oblinking by Johnny Pulls him right in The knock-up from Rapper holds him in place And Emilio puts him down Con los Valkyrias Cuidado, eh They have been And now can maybe even push it even further Zero's moving in towards Shinto On the red buff The purple Being accosted by the other three core members Of the Valhalla Valkyries They're doing a great job Establishing the pace They have not slowed down The Valkyries, that is And it's happening everywhere on the map Ducky Trying to solo invade this blue And it's successful In doing so Zabman just gets away from the root Dharmic Pillars drop down But Emil is not there to go for the fight So instead Zabman will just walk out of the Pillars Harkor goes up With the descent of Manish Me quedaría calvísimo Tío Vale un momento, vale chavales Que le tengo que mandar un correo a A mi compa Está chilling Tío, la build de decir Joder, tío Es rara Es rara Hola papi He llegado tarde No tío Está chill No te preocupes Acabo de empezar La SPL Yo he empezado una hora antes Porque pensaba que la SPL He empezado una hora antes Yeah, this is a great start For the Valkyries And they've got some decent Early game tools Their late game scaling Is strong But their mid game Might be slightly stronger Than the Leviathan So they're able to Transition this small lead Into a mid game advantage Pick up the greater Scorpion On the gold fury side Play around Emilito Who has been bullying Zabman And is continuing to do so Could be one way To net you some gold furies And gold furies Are the key To moving yourself Into a great mid to late game I was ready for that nasty bounce To come out of nowhere on Emil He lined it up And threw it off to the side I was like Okay, which wall is he going to get this bounce From Fortune for him He kind of just Runs around the edge of the wall Seguro es el engrome Yo creo que sí Poca broma Poca broma con el Poca broma con el Emilito, eh Uh, Johnny está chilling Tío, muy pushy la verdad Eh, poca broma, eh Eh, Rob Bieber Eh, si me ve Eh, vale un salvo ¿Qué tiene la verdad? ¿Muera? Uh El Emilito se ha enfadado Cuando dijiste Que gollaba por no hacer nada El Emilito siempre ha sido Un cachondo conmigo Yo le digo al Emilito Ahora mismo No sirve para nada En la SPL Y me dices Tú tampoco Porque estás paneado Y me descojonaría vivo Si me lo dice el Emilito Me descojonó vivo No sé si el Ward Que el Sentito muera Por el Emilito La verdad Y encima el Zappa Se va a morir ahora Me quedó algo Hermano, quedó que, tío Ya ves, eh Eh, se han levantado Y han decidido trolear Si ganan las Valkyrias En quien Alguien le dan la apuesta No va a ganar las Valkyrias Siento deciros Que las Valkyrias No van a ganar Ni un set O sea El de Zolius Tuvo que hacer una penta Con Jumbals Para ganarle un set A los Kings Troleando ¿Qué ve? Eh, voy Eh, sí Pero quítame el El sonido Por favor Eh, bájalo tú ¿Ah, el vuelo? Ah, sí Vale, me lo dejo ahí Si están troleando Y ya Late game no hay forma El late no va a pasar nada O sea, le va a ganar Mira Van a trolear De alguna manera van a trolear Como por ejemplo El Duki aquí Van a matar Zapas en la izquierda O ni eso creo O quiere matar El cinto en medio ¿Qué hacen Zapas? ¡Es mi hija del favor! ¡Tío! Es que ha acabado De ella la han cagado otra vez ¿Qué os he dicho hermano? ¿Qué os he dicho? Si os he dicho algo Si os digo las cosas Es por algo ¡Snapback to reality! Pobrecitos Tío Hermano Estoy en la urgente necesidad De comprarme otra pantalla Pero es que no sé dónde ponerla Porque no tengo sitio ¿Cómo que no? Se han destinado dos pantallas ya ¿No? Ya, pero es que tengo dos pantallas Pues quiero una tercera Ah, vale ¿Por qué quieres tres pantallas? Como Warchie ¿Cómo es tu setup? Pues tengo el ordenador aquí Mi pantalla aquí Y otra pantalla aquí A mi derecha El caso es que Quiero otra pantalla La verdad Y no sé si Estrujarla ahí En la pared O que lo que ¡Uh! Y yo, pero que es que ¿Qué están haciendo? Por poner una en vertical Para el chat No, pero es que no me cabe Tío El problema es que No me cabe Tío ¿Está chilling el Johnny? No Qué beats, hermano Esa ha sido la última Ojo Porque el Duke Ha matado a Parito Otro escritorio Este es súper grande Tío Supongo que la podría poner En la pared Pero Hermano ¿Se va a hacer más El Shinto así? Pero ¡Ah! ¡Eh! ¿Se bugea el espectáter? Con lo de las beats Hostia, que aquí hay Pokémon ¿Dónde está el Rviver? En la torre Sí Que te ha sacado Hostia, qué suerte, cabrón K-H-Ducky No será capaz de sacarte suerte con ese Blue Buff A buena posición Y un buen H-H-R-F-H-R-B-H-R-N-Y Eh, hombre No me confio No me confio Bueno, a ver, si, nada, pero es que, ¿qué coño no? Es que, ¿cuándo das básico con Cthulhu en una teamfight, si siempre estás hulteando? O sea, ¿eso es que te sirve para la línea y ya? Y luego lo vendes. ¿Qué hace, que tiene otro transporte? Joder, maco. No jodad. O sea, me quedo calvo, eh. Claro, ¿el 1 cuenta como básico? ¿Eso cuenta como básico? ¿Eso? ¿Eso cuenta como básico? O sea, si eso cuenta como básico, entonces sí. ¿Qué es lo que os iba a preguntar yo ahora? No debes una skill. Ya, pero cuando le das al click izquierdo para dar un básico, tira esa habilidad. Entonces, ¿qué lo que es, sabes? ¿Contará o no contará? ¡Uh! ¡Sarrows! Cuidado, eh. Vale, pues si cuenta, entonces sí. Hermano, ¿pero esto qué mierda es, tío? Que guapa, que guapo, que guapo, que guapo. Así sí, tío. Nice a ver. ¿Qué peligro eres? ¿Eres tonto, tío? ¿Pero qué haces? ¡No! No jodas, Robin. No debería perder su cuenta ya. ¿Se que hace un Kirliakon esfera Ural, loco? Me lo cago. Se ha muerto mi relojón. Ya, la vida dura, Ruben. Buah, estoy pensando seriamente sin poner una nueva pantalla en vertical ahí, ¿sabes? Pegar en la pared. Espérate, ¿qué has fallado dos veces? No has fallado otra vez. Gracias. Sí. O sea, es que el único sitio que veo es Aiderante. Gets forced back, meets up with Rongyu in the jungle. Oh, el ricochet de Emil, across the wall. Y Shani le pone a caer con el Typhoon. El Panathom le pone a caer. Pero eso puede ser todo lo que el Panathom tiene que hacer. Él está demasiado bajo en la caja. Se continúe a seguir adelante. Rongyu. Solo sacó el ricochet. Pero ellos sacaron el phantom. O sea, ¿se la pongo aquí? Nada, pero sería muy fumadote. Y ahí no cabe. Aunque bueno, si echo eso más para la izquierda, Aunque bueno, si echo eso más para la izquierda, me ha parecido a lo del micro. No sé. ¿Se moría Emilito? Si tiene otro knockout, lo manda. No muerto. Oye, que están haciendo los leviatales. Bueno, nosotros no han ganado alguna partida. Los... Los valquirias. Mira el chico. ¿Qué está haciendo? Mira el chico. ¿Qué está haciendo? No, no. 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 No. No, no. No, no. No. El Susano está pelando, hombre. El Susano es Jonathan. Si arriba si que es que no tengo tío A ver un momento Que lo quiero enseñar Vamos a ver Osea ahí esta Mi segunda pantalla aqui Tengo mi pantalla aqui Pero es que no tengo sitio Osea es que no tengo nada de sitio Ya lo tengo ahí Lo voy a quitar Y mi idea es ponerla ahí Pero es que no me cabe Y el ordenador no lo puedo poner abajo Porque es que no me llegan los cables No me llegan los cables si no Que madre mía Que chaval Ahí se avisa de hacerse directo de Mike Es normal Pon la caja abajo Es que no llegan los cables No llegan los cables si no Bola del cuadro No voy a quitar el cuadro de Roma A ver Podría supongo que ponerla ahí en la pantalla Osea en la pared Pero es que Claro Osea es que mi otra idea era ponerlo aqui Mira Pero es que es una fumada Osea es intentar Hacer espacio Intentar hacer espacio Por aqui Sabes Y poner el PC mas para tras Pero es que no puedo echar la pantalla para aca Porque esta lo del Lo del micro Y la Nintendo Switch Que yo intento si la puedo quitar Pero aqui supongo que si que habría espacio Si lo organizo un poco todo Pero es que no tengo espacio Porque ahi ya se me cae el lado de esto No tengo espacio Y es que literalmente no cabe en otro sitio Que no sea ahi arriba Alli justo ahi Asi que Un banquito Que no puedo mover el PC tío Osea solo puedo echar o un poquito para atrás O un poquito para la izquierda No hay mas No puedo ¿Que pasa Jonah? El mejor Scorpion en el lado de la Fiergiant Está todavía arriba Así que Pyromancer no es una opción Es Ron Yu Tiene un buen daño Mi Sharingan Cabrón es el del Sasuki Que mas quieres Ya han hecho algo muy mal El Plata no que me lo tendria que haber comido ya Pero no me lo he comido Por cierto En las normas habéis puesto lo de que si sale Sainz Lo he hecho 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 Un nice beat al hardcore La verdad Ahi el ping Dougie el ping Vaya hasta que dice Rapper Lo he hecho Que sin las normas habéis puesto lo de que si sale un Sainz Se puede capturar Si si Va a ser un Sainz No Pero no lo he acordado Esto me cae ¿Que pensas que podria ser un Sainz Mi fantasma Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja en la sala Pero girate pussi Un rodillo Se ha cagado Cabrón La vergüenza que es que te solees Una ganesha Ha podido con el Doble campeón Tio El Two Time Champion Qué pussy, tío Qué pussy, hermano Madre mía, tío Qué pussy, tío Le ha podido la presión de que le solease una ganesia con el 1, tío Qué pussy, tío Qué pussy Era una ganesia casi sin maná Que lo único que podía hacer era tirar un puto shell Cuando el puto Hachi tiene un Asi más críticos O sea Ya, bueno, sí, a ver, la que le ha hecho el de Sony ha sido una humillada Pero, cabrón Qué pussy, tío O sea, esa era la guinda del pastel Ahora has quedado como un fracasado Ya está O sea, la gente no se acuerda de lo bueno Yo solo me voy a acordar de lo malo Que es no solearse Encima hay Raffer, tío Me meto con los huevos, tío Era la guinda del pastel, tío Quita una pantalla, Julio, para que pongas la tercera Muchísimas gracias por el dato, tío Supongo que podría poner una en vertical Hostias A ver si he hecho esa para atrás Uh, sí, sí Lo tengo, lo tengo, Raffer Luego tiene siendo la idea Hermanos, pero qué hace el Zatman O sea, he mirado un momento en mi pantalla Para hacer un esquema mental De dónde tengo que poner la pantalla Y el hijoputa del Zatman se me ha muerto, tío Con ulti Cómprate una de esas verticales La que tengo, la Zou y esta La puedo poner vertical Se me está complicando el viejo de la tercera ¿Ves? No, no No, no Ah, no No tenía nada, vale Rangu gets to go for window shopping here As he standing inside the fog Windows shopper Marami Por fin ganó Wow Oh, I wonder Pyromancer and the fire giant Rangu is still sitting inside here Wants to go for the steel But is unsuccessful in doing so That one goes to the Valkyrie Al Miguel, la cabeza hay un Larvitar, tío Espectacular Sí, la verdad es que no tiene pinta antes del 26, ¿eh? Bueno, no la voy a dar todavía por si ganan los Valkirias, que no creo Pero la voy a dejar ahí por si acaso Ya, ya, no puede Jonah, ya lo sé, ya lo sé Pero igualmente es un puto tirán y tal, cabrón Estoy pensando mal, dice Miguel Que ganas de ponerle una bomba a alguien en la casa No, no, uff Nada, antes le han tirado también un... Le han tirado llamarada, ahora me dio un crítico y no se lo ha muerto, poco El equipo del Miguel está looking sexy, ¿eh? No te voy a engañar El mío es bastante pochado Muchísimo work está haciendo el Duki, ¿eh? Ojito, porque puede superarse la TeamFight del Fire, ¿eh? El Jarkov se va a morir ahora, supongo, ¿no? Está metiendo un super buen daño, ¿what? ¡Salta, Emilito, cabezón! ¡Qué malo eres, tío! ¡Ojo, Panitón con los Jukes! ¡Ojito, Panitón con los Jukes! Vale Eh, pues fight para los leviatanes, o sea, para los Valkyrias El Duki ha metido una carreada de TeamFight, cabrón ¡No, no, no! ¡Se lo roban! ¡Se lo roban! ¡Se lo roban! ¡No! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Querían esperar a Emilito, pero el Sebas lo hizo bien ahí Me hubiese, yo, me hubiese descojonado, tío Literal, ¿eh? ¡No! ¡No! Yarkor nearly turn a 2v1 up against the tank shredders of the Valhalla Valkyries There was about a 10 second window where it's just Yarkor versus Zeros and Emilito Who are essentially free casting on him It's just Yarkor peeling for himself And he nearly kills them both on his own So if the Leviathans are able to, maybe not get 4 men stunned by Ducky in the next TeamFight Could spell curtains for one of these next engagements But as you highlighted, the Valhalla Valkyries have now got their largest separation of the match Fire Giant on 4 members Si me ponen por Emilito hago lo mismo y más barato, lo dudo Chasole a dos veces zapas Ojo, ese viene a la tercera Eso es solo kill casi Bueno, le ha podido la presión de que hubiese más peña por el lado Adicta y yo bien ahí el zapas Pero no van a tear el Fenix A no ser que quieran perder la partida Uh, le han forzado en ulti al hardcore medio malarda Horrible ulti y Raffer Y Raffer, ¿qué estás haciendo, cabrón? Nice Buena, Aegis Es que ya me dirás tú que está haciendo el Raffer No entiendo nada, tío O sea, estás haciendo perder a The Zone y a Zirhoes porque eres imbécil Y Raffer, tío Tío, ahí te caiga una piedra en el teclado, tío Ahí te caiga una piedra en el teclado, tío Ahí te caiga un Larvitar en el teclado, tío O sea, has hecho perder a The Zone y esta partida porque eres imbécil, tío Y mira cómo se ríe el Sebas Anda que no me estoy riendo del y Raffer, no Llega a estar yo en los Leiatanes y me estoy descojonando en su cara, tío O sea, llego al lobby, tío, y pongo Gracias ahí, Raffer En español, además Con Julio Bulking La verdad es que ahora sí es bastante gordo 2.100.929.000 el récord en el mismo Tetris que juegas y hay foto Eh, verte ¿Cómo se hace eso? O sea, ese pavo tiene que jugar de una manera que yo no juego O sea, no puede jugar como yo juego, es imposible O sea, tendría que ser literalmente un bot O sea, no, no se puede, no se puede Es físicamente imposible Tiene que tener una estrategia de... Yo sé qué estrategia tienen La de hacer dos columnas y luego ir metiendo piezas en media, que sí ¿A qué es eso? ¿A qué es esa estrategia? ¿A qué es esa estrategia? O dos, o dejar dos huequitos a la derecha justo, en vez de uno No hay otra, es otro nombre No hay otra, es otro nombre Let's go for a million, yet again Clean up a bit No, but the Hades has been good for solo retrol in particular So it can work, you know, I expect it going over to solo Let's see, TST overhang possibility But, damn, it's not going to work There it is, so yeah, maybe we shouldn't put that in Raffer's hands This should be going over to Ducky But, gets you guaranteed lane pressure I don't know if this is a matchup that he was picking it into That solo retrol is picking it into the RDO a whole lot But, it makes sense to go for this type of style Now, here's a weird question And the only reason it feels weird is because we haven't seen it Menos mal que no me ha salido esta mierda I'm trying to think of the last time it might have happened The Zero is playing Hades Is that a lot of money for them? Or is it much more... Just shifted over to solo And almost belongs there Yeah, I think it's very unlikely Eh, los cojones A mi me caen las fichas muchísimo antes que este pavo Y como carajo tienes mis mismos puntos Esperate You know, the Hades mid Que no, tío Que no me lo creo, tío Naturaliza pícara, que hace eso Loco, como tiene Como tiene mi compa Como tiene aquí mi compa 762.000 puntos En el nivel 21 Si yo estoy en el nivel 26, tengo 600.000 Y hago Tetris todo el rato Y mirad Que te parece mi Snorlax, tú Tome los huevos en el momento No jodas A mi me caen las fichas muchísimo más rápido que este pavo Mira Es verdad, eh A mi me caen las fichas muchísimo antes que este pavo O sea, aquí alguien me está timando Esto es el 2019, yo lo estoy jugando en 2021 Si yo Mi polla en vinagre, tío Nivel 27 y te están quedando las fichas así de lento Los cojones Los cojones ¿Ves? Así, que caigan así las fichas ya me parece más normal Pero ya me dirás tú que hace este pavo Con un millón de puntos Con 270 líneas Si, si, si Yo hago más, ¿no? Calculadora 270 Entre 4 Yo hago más de 67 Tetris For sure For sure hago más de 67 Tetris Uh, a ver que me he comprado la mamá Un Master Ball Porfa Que no, que no, tío Mis huevos Mis huevos afeitados, tío Que no, que no, que no Ese es un timo, tío Ahí me están timando, tío Me están timando No le le di dislike porque no he dado dislike en ningún vídeo en mi vida No he dado ni un dislike nunca No Es que no sé cuál es el punto, ¿sabes? Es más, no te gusta vídeo, lo cierras No sé si he dado, ¿no? Pero... A mis vídeos seguros A mis vídeos seguros A mis vídeos seguros, primero ¿Qué te ha salido de... ¿Qué te ha salido de... De naturaleza con el Norlax? Eh, Pícara No sé qué es Que me sirve bastante Eh, baja velocidad y sube defensa ¡Hostia, Afro Cali, cabrón! ¡Ojo a la Malkyria con UNADES! Me quedo caldo ¡Ojo a Apolo Jugla! De Thonibau a por todas, ¿eh? Oiga, ¿está capturándole a Espeo en Roeber? No, no Para que no te salgan vídeos del mismo tipo sugeridos Yo pongo no me interesa Y ya está Claro O sea, el no me gusta no hace que no te salga, creo El no me interesa así ¡Oye, ¿qué pasa? ¡Ay, Dios! ¿Cómo se define cuando un equipo da fist pick? Porque luego cambian y luego no Al principio es random Pero... Luego... El equipo que pierde Elige ¿Puede subir? Me mata No está molestando, ¿eh? La cam, ¿no? Sí, no la he movido Cierto es Pero... Creo que lo más curioso de aquí Es como cómo el apoyo de Nike Va a funcionar Eh, ¿no he hecho predicción? Ah, sí, sí he hecho Lleva ahí media hora la predicción, ¿sabes? Ok ¿Recuerdas de Johnny's KV La última vez que jugaba a Apolo Jungle? ¿Era como 1 o 0 y 12? ¿Algo así? Exactamente ¿Era inspirar a Faith? No mucho, no mucho, en toda honestidad Especialmente cuando... ¿Sabes como las cadenas son una cosa terrorífica Si alguien te está corriendo con uno? Sí Tío ¿Me puede explicar a alguien que está hablando el J-Mac, tío? De... 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 De sierras, tío Y ventaja y desventaja ¿Pero qué está hablando este pavo, tío? Tío Que le estén pagando a esta peña Dinero, tío Por decir lo que están diciendo, tío O sea, es como si los comentaristas de fútbol Que a veces lo hacen El Maldini, tío Se me pone a decir Eh... No, pues yo el otro día salí de fiesta, tío Y me lié con tres O sea... Pero es loco, me... Es una paja, tío Están hablando ahí de cadenas Que si se le va a acabar el gas a la sierra mecánica Y yo... ¿Qué cojones estáis hablando, tío? Haciendo... Haciendo una analogía, tío Con que... Con el Apolo de Sony, tío Pero es que coño... Estáis... Hablando, cabrones, tío Acaba de subir a cancear... Analogía Acaba de subir a cancear SPL Dale tiempo Uturk Es coña, ¿no? Bueno... Menos mal, menos mal que la coña Pero no le está saliendo bien el AD al Duki, la verdad Uf, esto huele a F6, eh Ya... Ha capturado en la derecha, Rob Beeper Por cierto, tienes un objeto abajo Ahí... No... En... Quita la... Quita la cámara rápida Métete... Métete en la... Métete arriba O sea, derecha Fuera, derecha ¡Uy! Espérate Ahí ¿Qué te ha salido? Bola, Ferrea Si está jugando para la acción Normal que digan eso Kyo Darkshooter, cabrón No me digas eso, tío ¿Qué pasa, Nathan? ¿Qué tal? Kyo, el Zamban porque no para de reír, se me está poniendo nervioso Loco, ¿qué tal suele a Emilito tres veces? ¿Te quieres callar? ¿Qué es esto? 32 Espera, tengo... ¿Bolas? Ahí has capturado Rui, pero ahí pude capturar Aún no, estoy mirando si tengo pokeballs Vete, vete a comprar, vete a comprar Vista, y el Barça lo vi resubido ya Eh... No lo entiendo, o sea, es que eso no puede pasar en la vida, tío Es que creo que eso es peor que Anfield, tío Creo que es peor que lo que nos pasó con el Liverpool Es vergonzoso O sea, es que nos deberían quitar el de empate y ponernos derrota Pero además derrota por dos O sea, quitarnos seis puntos, además O sea, no es que dejásemos de ganar tres puntos, no, no Que nos hitasen seis Como si nos sobrasen, no Para bailar Es patético, o sea, no tenía que haberlo visto Xavi la arregla Yo soy bastante optimista, pero... Como no la arregle, tío Eh, me va a dar muchísima rabia Pero yo creo en Xavi ¿Te ha salido eso, Robieber? Eso está bien, eh Bueno, no, 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 está bien, está bien, sí Panidon con la strat de Liars de campear la duo Psyche Tiene mucho para arreglar No sé, o sea... De una escala de uno al diez Tiene que arreglar un once, tío Y asegurarse de que esa lucha sea recta Y asegurarse de que esa lucha sea recta En la última escala fue El combate de no-stop Gladiatorial Entre estos equipos Cuando los Valkyries Estaban ganando esos matches Pero esta vez Un poco lentamente De la pace Leviathans Just trying to get some extra farm A leap in Zapman ¿Qué haces, Rafa? ¿Qué dice? Chantares Tío, ¿qué está hablando el J-Mac? Tío ¿Qué Pokémon sacarías en el Might? Ufff Un Infernaid bien guapo ahí Un Garchomp, tío Con esto lo mato No, un Metapod no, tío Uff Tiene que ser un bicharraco, tío Para que sea como una deidad, ¿sabes? Al menos ¿Danza Pluma me baja el ataque? Sí, ¿no? ¿Danza Pluma? No era la velocidad Haberlo leído, gilipollas Eres tonto Estaba con la cámara rápida Danza Pluma ¿Un Arceus? Hombre, el Arceus sería como Dion, ¿no? Entonces supongo que sería el único entre las características O los legendarios, supongo, y demás, ¿no? Pero vamos, yo no me voy a poner aquí a... Ah, baja el ataque, cojonudo ¿Para forer a 20 puntos del Madrid y eliminado de Champions? No, evidentemente Ya, ya, lo estoy viendo, Vox Lo estoy viendo Vale Hercule con el skin de Machamp No, no, un Atlas con el skin de Machamp Y van a sacar el Atlas, ¿no? Oye, que me estoy costando más capturar esta oveja de mierda que al... Que al gordo, joder ¡Por fin! Espero que el Duki le copie la bulla al solo troll, porque si no... El Kukul Khan ya tiene una skin de Rayguaz, ¿no? No chance for an objective, a tower, even if a single person gets caught in the midst of them Any chance of survival, but instead it will be this Nike support Rapper able to put in some good work early on Put some pressure against Zatman and Wrong Yu And now we're starting to move out of that laning base here Seven and a half minutes in, it's Wrong Yu looking for a fight in mid Zeros, has to sit all the way to the back of his tower His beads and his ults are still down And that's enough of a call for Panatom and Wrong Yu to go in Ultimate out of the support We'll throw him right back into the clutch Porque ha tirado el 2, el Shinto, horrible Oye, ¿podéis dar alguna habilidad al Wrong Yu, por favor? Iyo, es deplorable, tío, que no lo hayan matado todavía O sea, han tenido que venir los 5, hermano Patético Patético Medio malarda la ulti de Panatom, como la del Scream En plan, ¿para qué eso, ves? Es un poco raro Es que no sé, tío Han tardado en matar al Wrong Yu 24 días Pindid mis huevos, cabrón Yo, Tropics Espa, mira tú, chavalote Muchas gracias por esos 5 meses bien sexys Todo el pan y se ponga gordo con la Kali lo va a pasar mal Kali afro, hermano, o sea ¿Qué pasa, Naipo? Es una tontería, pero tiras la ulti para resetear el A-Chain de Kali Ya, sí, ya lo sé Y tienes el Cruiser y tienes el daño Pero... Es que ahí no te hacía falta, yo creo ¿Vuelta? ¿Vuelta? Pero tiras la B-Circo ¿Vuelta? ¿Vuelta? Hover around and keep tabs on them, I suppose Drop down to half mana And loses out on the ultimate cooldown Zeros had his beads that whole time At what point was he trying to wait And see when he needed to use them I guess maybe he just decided Well, I'm surrounded no matter what I guess I'm not getting out of here He holds onto the beads I'll have it for the next fight But Sanctified Fields Still down at the end of the day Pyromancer is going to go towards the Leviathans After a pick in the mid lane A Rapper Que no tenía manera de salvarse ¿De qué, cabrón? Si literalmente he tirado las beads Y corría en línea recta a la tier 2 O sea, es lo mismo que ha dicho el J-Mac O sea, entiendo que los comentarios No pueden decir Estás trolleando Para ¿Sabes? Pero picha Es que no sé, tío Esos viento y hielo ¿Eh? ¿Tiene viento y hielo? Eh, sí tiene Es que claro Imagínate que me pusieran a mí A cancear la SPL No podría, evidentemente Es que me podría Me pondría a criticar a la mitad O sea, que criticar no está mal Pero es la forma, ¿sabes? Más viewers cogen seguro De hate, supongo ¿Por qué las Valkyrie no tienen anti-healing? ¿Anti-healing para qué? ¿Para una Afro con Kali? ¿Y una Arteo? No Buena ulti, fijo de eso Súper buena ulti, fijo de eso Pues no, Kati Raffer Guau Y la pregunta es ¿Dónde está nuestro tercer? Me lo veo un carajo, tío ¿Por qué el Jani cogió a Polo? El año pasado lo he jugado un montón Lo he jugado un montón en la SPL con nosotros A ver, y Raffer, ¿qué coño haces? Aparte de fallar el 1, evidentemente ¿Pero por qué ha tirado el PRIM? ¿Me puede pegar bien en el PRIM? Yo creo que si en Zapas O sea, se tiraba las Vs Yo creo que se salvaba Pero es que no entiendo O sea, no para de trolear este cabrón ¡Ojo! Uff, si hubiese dado al último Ay, Dios, tío Una gol buena, carajo Menos mal, picha Han tardado ¿Qué vas a Strife? Una Ranked con T Es que la ulti de la Afro Con un tela demasiado Al circo es Le contaré demasiado Porque La ulti de Lolorum Casi siempre va a ser Como las ha tirado ahí Y les va a pillar en la mitad Entonces O sea, la anterior Yo, a la vana I don't care, to be honest I mean, I'd like Johnny to win But they're not gonna win Because they have Raffer So Oh Iba a decir que en la última teamfight Que el circo Entró por detrás Y ellos estaban liberando La tier de uno Entonces tenían que salir para acá Pero estaba la ulti Super bien puesta ¿Qué carajo hace el duke ahí? Ojo, buen healing, eh Este no falla Si gala la Valkyrie La poesía es nula No va a ganar No va a ganar Leviathans Closed up That lead The Valkyries have built And Panatom is not done He still Wants to continue Ripping through As many people And as many things As he can Raffer Now surrounded Knocked up Rooted in place And holds him down So that way Panatom Can deal the final blow Raffer falls And it's Zeros and Johnny Under the tier two tower While that tier one Is being sieged By just the minions Meanwhile On the left hand side It's that man Going for a little bit Going to slip push Going to force a rotation From either Johnny Amelito Or both Seems like it's just Going to be Amelito This time around Leviathans They've hit their stride We've seen now That the Kali Is at fighting strength Kin size Will do that for you And now And will utilize that pressure To pick themselves up A Pyromancer Is that man He's got zero regard For his opposition He's just getting aggressive He's two levels up He can go for this fight Anytime that he wants to Her buff will not be Stolen away Emo wants to go For the chase against Sam But maybe Will think better of it Chito was lying around Bufado a Kali No O si Que sepa no Lo de Afro y Kali Es de monos Cualquier pick asesino Que quiera entrar Como una Kali Tipo Un Kama O una Nemesis Mierdas así Con Afro Es de monos Como sabes Que no ganarán No son en vivo Los games Eh Hermano Mira que la partida Anterior No me esperaba Que fuese a terminar así Pero estaba claro Que en cualquier caso Iban a perder Pues porque si hermano Porque si La madre Que me mareó Emilito C 45 Van a perder Toda la SPL está arreglada Eh, no, pero Simplemente, pues Leviathan es muchísimo O sea, es como si O sea, que siempre puede haber sorpresas ¿Sabes? Pero Te recuerdo que Dezoni se tuvo Que hacer una penta con Humbats Para ganarle una Partida a los Kings Eh, los Leviathanes Son mucho mejores Y además Iba con un Susano Y además Tiene ahí Rapper O sea Ostras, hay un problema Claro, en la torre Belsprout La MT que te dan no es destello ¿Y qué? No necesitas destello para nada Para la cueva de esta pocharda, ¿no? Por oscura No Vale, tío Deje, no la necesitas ¿Has capturado en la cueva que hay Cuando sale de las primeras dos rutas? ¿En la cueva oscura? Sí Es en la que estoy ahora Estoy entrando No he capturado todavía Ah, pues creo que hay un bug ahí O sea, creo que está como Creo que se ve como medio mal Eh, a ver Se ve como por los bordes O sea, acabo de entrar y se ve así raro Tienes una Pokeball por ahí Bueno, a ver qué me sale Bueno, es ¿Qué pasa, Rafael? Es ascible, más o menos Tienes una el jugador de Dungeons va a bajar Yarkor se encuentra el y la otra vez va a tragar Rafa que lo tratara de llegar a la Fury pero Harkor está en su cabeza y está diciendo Demol y Rafa en peligro un ult al de la ayuda que le dará un poco de salud y seguridad y podría haber gastado el tiempo y espacio para Emelie2 de hacerlo Emelie2 de hacerlo Emelie2 de hacerlo pero los Leviathans pueden volver a lo que hicieron antes y eso es un objetivo en la única Fury que salió saliendo Rafa ¿Qué te ha salido? Eso está roto Está bien para el torneo Para el juego, ¿no? Cabrón, para el endorlax, ¿no? Bueno, para eso Julio, gásate conmigo No jodas ¿Te salió eso? ¿Me puede servir? Qué hijoputa Hermano, que a mí me ha salido un kingler O sea, un krabby que ha muerto Un squirtle que ha muerto Un cacturne que ha matado a mi squirtle O sea, hermano, vale que tengo un Charmander Y un chinchard, tío, pero Y tiene un puto endorlax también El Robiever, un slacking No, y el Miguel Tiene un Larvitar, tiene un Jan Mega Y yo, o sea, soy un Desgraciado, tío ¿Cuál build la defensa está Destruyendo Tiene un poco más La del zapas o la onda con Devos El neto Hoy jugó la anterior La otra con Devos Y le iba mejor, creo Esto no lo captura ni de coña, ¿eh? Sí, se captura Es que no puedo hacerle daño Creo Bueno, quemado ¿Tú crees que quemado lo mato con esto? Sí, es que está el 3 No, cabrón ¿Quemado y no es eficaz? Bueno, no sé Yo no voy a decirte nada Por ese caso Se te muere No quiero sentirme culpable Muy bien Es el típico twitte Cuando das un consejo Vita a alguien Y por lo que haces con un Bueno, tú verás Literal, ¿eh? Por si le arruinas la vida Literal El puto paritón ¿Tiene fatalis? ¡Uuuuh! ¡Johnny! ¿Cuál es el canal de Robiever? Discord ¡Noooo! Me lo he podido haber hecho streaming Pero bueno No sé si tengo la vez instalado No, de verdad No debería haber Full stop, end statement 47 segundos left Para el jungle Para los Bajalabalcrios Usan los Leviathans Toma un estrola A la derecha de la mapa Pyromancer El primer stop En un viaje de dos man Entre Rongyu y Zapman 4,000 gold 7,600 experiencia Mucho menos En la experiencia Column Uy, casi entra Ya, la puesta no pinta bien Chavales Ahí lo dejo Ver, robí Ah, uy Me quedan pocas Pokeballs ¿Cuántos te quedan? 5 Sí, yo creo que sí Si no lo capturas en 3 Pégale un brazo pincho De eso Pues yo creo que sí lo capturas ¿Le da la tiempo a finirse en 2 minutos? Capaz que sí, eh Le voy a tener que pegar A ver qué pasa Y el colmillo Ah, si no lo he quitado una mierda Y yo aquí rayado Sí, te lo he dicho El milito El milito Parece que todavía me mata Ojo, el milito Me quedo Me descojonaría vivo Ahí estamos El puto Sebas Por tener La mierda esa De build, tío Bueno, si hubiese tenido Ataque en pit Significaría Que lleva críticos ¡Ojito, ese surrender! Hermano, pero no me pongáis Esto ahora justo, cabrón Que a lo mejor Se rendían 3 segundos antes No se han rendido Supongo, ¿no? No Nice little turn around there by Emil para que el ultimato y es un triplo enganchado al fondo de la lana pero he's got ages he's got beat he's got ultimate he gets out and now wrong you can try and turn this fight right back around pentaton pushed away by the barrieta rapper ducky well he's got nowhere left to go he does use the escape to try and get out but the gap has slowly been closed through he will not live at the end of it all it's paniton who puts him down meanwhile the right-hand side zeroes hiding in the fog waiting for an opportunity unlucky but you've been spotted yeah your core decides to walk overseas the fog has been exposed says huh I wonder if someone's chilling out here he'll go for the 1v1 rapper gets picked up by wrong you and all that shield well it's already gone and throw a sunder on there to foods that man you just go for the boxing match up against rapper maybe with the help of paniton they can turn around emil though waiting in the wings and we could instead just turn around no way no way it's just a distraction by rapper emil dashes in but the minion spotted about it wrong you waiting in the phoenix a good triumph I respect the team emil to the minion pichita emil to uff quillo vaya mono el emilito tío hermano los putos minions tío por favor loco solo o sea no sabes cuando salen mira tu puta wave tío si tu si tus minions están aquí los otros están en el mismo sitio pero al revés tío por favor loco y lo peor es que casi mata al puto zapas eh casi mata al puto zapas tío y ahora piper le va a poner un mote o que ah es que estaba mirando una cosa la verdad me he quedado en esa pantalla jajiii estoy respondiendo un guay sabido vas a larga la verdad que es ganable eh para los valquirias que poco quita no aquí tiene meón vengo después de tiempo y te veo más sexy gracias fernando yo a ti también te veo más sexy cuando te duchas uuuu 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 cuidado eh y se están tirando el fénix pero que carajo está pasando y se ha tirado cae el fénix jajaja y raffer que coño haces sacándolo de la ulti eres gilipollas este chaval tío este chaval tiene problemas tío este chaval tiene problemas en el coco tío el de zoni tiene que ultear y quedarse ahí media hora encima del titan si no no ganan y no tiene ulti así que a ver a ver a ver a ver a ver me han hecho peor y yo que mugriento no no me jodas tío pfff gph gf 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 i Y todavía tienen 10, pero vamos a ver, no sé, como dije, este set, todo está ya determinado por lo que viene de este set, así que no tengo ningún problema con ellos. Bueno, los Yamoja son exactamente igual que fue la última vez. Hasta ahora, esto se siente muy serio para ambos. Cuando vemos los dos top 2 de los Valkyries, las cosas empiezan a cambiar. El RDO también fue algo que fue muy, muy sólido ahí, para el hardcore. Terra, Soul, se siente muy bien junto a esas dos bandas. La última vez fue el Odin, aquí, y luego el Hell, en el otro lado de los Valkyries. Y luego se abrió una conversación completamente diferente, porque una vez que se sacas de 6 de los dios, hay un poco más. Así que son las mismas bandas, creo que este fue el RDO, que estuve aquí para los Leviathans la última vez. Robiever, ¿qué coño haces en el... en el...? ¿Qué estás pescando o qué? No, pensé que había que traerle el toro y pie, la verdad. Ese es tonto, tío. ¿Has pescado? No, no tengo caña aún. Ah, es verdad, no tienes la caña todavía, sí, si no te la dan todavía. Ojo, Cerberus Atena, cuidado. El siguiente lista debería ser, como, ¿cuáles de los dios son los más grandes? ¿Quién es más divertido a jugar? 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 Baron Sambdi, S... 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 ¿Que juegues a Leprillpuis? No, tío, que ganes los los detalles rápidos, no quiero ver ese set. Que cha está mierda, loco. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Espora? A ver, tiene espora, el menos está bien, es lo único bueno. Pero acá, ok, hay que tenerlos para usar, ¿no? Exactamente. ¿Me bajo un poco más la página de Teddy que te dice el Score VALUE? No jodas. A ver. ¡Ah! 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 ¿Qué haces? O sea O sea, si haces un hard drop ¿Qué es lo que hago? Yo siempre tengo un por dos Por dos más la distancia que recorra Si haces un single lane clear Cien, doscientos, trescientos O sea, cien, luego si haces dos Trescientos, si haces Tres, quinientos, si haces un T-spin Cuatrocientos, que es con la verde O sea, con la morada Un Tetris ochocientos Es que yo no sé hacer eso O sea, en plan Back to back Cero por cinco por Tetris Pues ese, ese, eso es lo que hay Tú ganarías a la gel No, ganaría a la puta art, tío No entiendo cómo no paran de dejarle art, tío Un Vulcan, sí, sí, sí ¡Dámelo, siento, dámelo! Let's go ¿Qué haces con una munción de milito, tío? Madre que te parió Acuérdate, Reaper, de pillar todos los objetos ocultos que puedas y demás, eh Porque son randoms Ya, pero es que ya no sé dónde son los objetos ocultos Entonces sí Ya, te jodes No quiero que tenga ninguna taca de estos para esta mierda de golpe roca, la verdad Esa partida huele a caca, sí, la verdad, es que huele a malardo Esa mus en jungla, lo dudo El pero, que no Bueno, soy tonto ¿Qué tal si solo despeguen la jungla en 2-1-2? Eh, no está en Season 0, así que no creo que sería genial Creo que hay mucha gente que puede prender el golpe roca Es fácil hacerlo cuando tienes los objetos de la jungla Así que, yo diría que deberían tener a alguien en la jungla Para aquellos de ustedes que están escuchando, eso fue agro, es como... Que le ponía, como, dadgloves para manejar la pregunta maldita que me pregunté Eh, supongo que ese era uller jungla, ¿verdad? Dillo, es que que team comp es esa, loco A ver Uy, sí, que puede, esto me va a ser útil ¡Guau! Uller jungla, sí Oye, ¿qué coño? ¿Vosotros también lo habéis visto? ¿O se me ha bugueado solo a mí esa mierda que acabo de ver? Se me ha... se ha... O sea, salía así, ¿no? Eh, eh... It's come to my attention now that Johnny is... Eh... 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 Que no qué, tío He's the only guy bringing out hunter jungles This time, Ull And you know what? If I had to pick a hunter to go in the jungle It's either Ull or like, on her And I think I'm taking Ull Over Apollo every single day of the week He's got... Much better ganker Si estuviera en el SPL, tío Eh... Me hubiese... Me hubiese pillado un Arturo, ¿no? O un tir Bueno, con tu nardio no Pero el nardio estaría baneada También hubiese cometido un crimen, tío Si estuviese traído el SPL Para celebrarlo, ¿sabes? El día que me des banen Creo que iré a pegarle una paliza A un niño chico Necesito liberarme, ¿sabes? Hay gente que se hace pajas Yo prefiero pegarle a los niños chicos Se lo merecen Vas a Javi Hardcore es bueno con ti Nunca lo he visto, creo Javi ¿Qué es ese posicionamiento, tío? Yo opino lo mismo No me gustan los niños, tío Y menos los niños chicos Pero Julio, ¿tú también fuiste un niño chico? Y ojalá no haberlo sido, tío Y ojalá no haberlo sido, tío ¡Johnny! Cuidado, eh Y Raffer, tío Y Raffer, tío Y Raffer, tío Sí, tampoco se te han perdido, cabrón Esa es la misma ruta Hombre, has empezado a la vez que yo Y el Miguel igual Y el Miguel te saca como 10 minutos Ojalá, a ver, en los 10 minutos que he estado yo respondiendo Whatsapps Ah, bueno, es verdad que tú te has empanado Ojalá, con los cronos pendidos y algunos de estos otros ítems ¡Hulo! ¡Qué feo! ¡Uh! ¿Qué te ha salido ahí? Ah, en la mierda esa que llevas, ¿no? Sí, o sea, es aquí que ya estaba Espero Si ha roto 32, ¿verdad? Sí, sí, lo que he hecho Llegas el primer Pokémon derrote y vamos Ya, te dejo, te dejo que lo captures otra vez Trompitas, trampitas Vulcan es crema Con el buff a la ulti, ¿no? No sé ¿Por qué los chupores estaban en medio? Porque han hecho una rotación muy graciosa, la verdad ¿Por qué hay un Uller jungla? No sé ¿Por qué hay un Remedio? No sé ¿Por qué cojones hay una buce en ADC? No sé ¿Por qué Ducky le gankean siempre y se muere? No sé ¿Qué buce? No sé No se haya embufado al Vulcan Porque vuestra cruz No quiere Si lo sé, no estáis suscritos Ah, le bajó el CD a la ulti, no jodas Eso está bien, ¿eh? Yo creo que si hubiera un Pokémon primero para ese Solonlane gank, podría haberlo muy fácilmente Pero, infortunadamente, para Panatom, se hubiera en la TOWER primero, así que no es capaz de Estirar alrededor y lanzar algunos auto-attacks en Ducky, que casi se cae abajo ¿Qué asco ese Pokémon, ¿no, Rupert? Creo que no es malo No es malo, pero es asco Así como bata, ¿sabes? Eso sí ¿Quién lo diría? Ducky comiéndose un gankeo Ojo porque viene Jonathan ¡Pum! ¡Uh! ¿Qué hace? ¿Qué hace Panatom? Tendría que haber pegado a Sony Claro Le ha tropeado al hardcore ahí ¡Qué flipa del marido! ¡Uh! ¡Johnny! ¡Oh, no! ¡EBILITO! Vale Vale Ah, que no hay nada más aquí Vaya mierda Pero no lo que necesitas para los Leviathans esta vez Pero no se da la mirada de las juguetes que vimos En la derecha Great axe de Johnny Para despedir Panatom Indecisión de Panatom En quién se va a objetivo Con el ultimate Decide el primer swoop Voy a escoger a Ducky Seconda y tercera Tendrá de terminar Johnny Pero, ya sabes Half in, half out No va a funcionar En contra de los Valhalla Valkyries Tienes que ser más decisivo En el lado de los Leviathans No están fuera de eso todavía Los Valkyries, eso es El lead de early game Está en sus manos 500 gold Es exactamente lo que hemos visto Estoy dando deja vu En los juegos 1 y 2 Es decir, los Valkyries han estado haciendo bien ¿Quién es mejor Emirito o Bote? Cabrón, Calbote es mejor No jodas Bueno, está bien aquí también Rapper va a entrar Zatman y Zatman Y el 5-Ross Para salir Calbote Calbote ¿Dónde vas ahí, Rapper? ¿Dónde vas ahí, Rapper? Joder, mano Zapas No te podías haber ahorrado Eso ulti, cabrón Zatman 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 Cuidado, eh Cuidado, eh No, Duki Deja de comerte pollas Tío, que pesado Tío, porque todo el mundo hoy O sea, hoy el objetivo de todo el equipo de Zon Es perder la partida, tío Bien, Emirito ¿Pero qué haces? No entiendo No entiendo No entiendo, tío Me gusta, me gusta el pelón negro, eh Buena aquí Buena skin selección En el sentido Joder, Fauri le agarra la depre con ese team No creo Yo creo que se estará riendo No, en verdad no O sea, yo me estaría riendo Pero por dentro estaría en plan Que lo que es, ¿sabes? Uh, Jux Madre, que lo parió Uh, Sahos ¿Y Yoni? ¿Y Yoni? En medio, tío Literal, eh Literalmente Ese mote Estoy en la ruina, eh Joder, Jux Joder Joder, matalo, por favor La madre que te parió, tío Y ahora es Rapper Y ahora es Rapper Que hace su retorno Y así es Zapman Bifrost Gets back in Johnny ¡Johnny! ¡Johnny! Nice One more kill One more kill Vaya Yo la había encontrado ya hace tiempo, Sergio Hace como tres splits Y yo, Fat Hands Eh, ¿viste ayer? ¿Viste ayer la partida de los... De los Valkyrias? ¿O fue el viernes? ¿Viste al de Sony versus los Kings? ¿Sabes lo que, J-Mac? ¿Viste ayer? ¿Viste ayer la partida de mi, hermano? Este es un juego de arena Estoy en el mismo grupo En el gran Scorpio Va a ser el partido de Valhalla Valkyrie Con contra Vengie Así que ahora El objetivo del juego La oportunidad de los que trae la oportunidad Vamos ver ¿Cuál es la parte que tiene el mejor fin de la parte Y creo que vamos ver Relativamente a poco Con lo tanto de acción Como ha pasado En la duolana Hay que decir Que sea el equipo Que se da En el próximo Areea Llegar De la parte 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 Si Entonces no tengo nada que decirte No te quería hacer spoilers Ojo Duki Nice Ojo No se captura ni de coña Ostias Ni de coña se captura Vamos primero que me lo captures Te corto una pierna A ver No lo puedes paralizar Si No puedes normal No puedes Pero primer que es tierra Que broma es esta Con esto lo puedo paralizar Que le ha salido Ves Un garchomp Ehh que nivel es 6 6 Dios Que daño cabrón Que vas a hacer Ripper Si creo que lo mato con lo que sea Con brazo pincho creo que lo matas Si con brazo pincho seguro Que otros ataques tienes Puño sombra no lo matas Bueno yo Yo no te digo nada Por si acaso Si se te muere el garchomp Te tienes que retirar Ripper Dios El hueso meranja igual no lo Al Miguel le acaba de salir un Beldum Tío Loco que a mi me ha salido un Krabi Tío Y esta diciendo Lo mato con cualquier cosa Esta como yo macho Ehh Y yo un momento Un momento chavales Ahora vengo Es que pica dura de 60 Dug ¿Puedes obtener un peek En Emilito El ultimate El Stinger Creo que es 30% Prochred Pero no estoy 100% En los números En adelante Cuando Rongyu Decide que Channel ese ultimate Al menos va a ser Slam No Prochred Amo No No Podría haber Sabido De algo De algo De algo De lo siguiente De algo Seca Exposed Now you guys Know That in the next Patch Potentially We will see Some of that Prochred Zero How did he He lived on One health Under that tower It had to have Been one If there's any Chance That we can Get a return Investment To see Their Zero Ultimate Is down So he doesn't Get a Snipe out Shinto Low And mana Ducky Here Shinto Shouldn't Make it Out of Here But he's Got the Backup From Wrong You And Pan Tons Ducky And Rafford Stopped in place by wrong you And now it's Ducky and Raffer Just trying to walk their way out of this engagement Should have spelled the end of it this time Around whenever Ducky or any other Soul in it rotates out of lane means You're trying to finish off or move yourself In towards some of those gold furies Just got confirmation from production Zero's lived with 19 more HP Than he needed survives with exactly 20 Pretty impressive out of the mid lane Raffer goes in for a taunt against Zapman No beads for the hunter but Zapman Is fine trying to turn this fight back around But how fine is he with Johnny and Emil Sticking around Raffer use the ultimate To disengage lands right down by Johnny But Johnny leaps out maybe a little too soon Raffer in danger wrong you in with his own ultimate And ult from the mid laner Johnny's able to Juke out of it the beads help him out For the meatball and the stun hold him in place No 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 Traditional gods or even a traditional god for the SPL But it still is the leviathan's Mid laner that still is Shinto You gotta keep some eyes on him Wrong you finds Emil gets the beads out of the beam Panatom no man and now it's just Zapman The rest of the team Zapman goes in with the ult To cut off the path and Emil has nowhere to go Surrounded by a swarm of leviathans The bead goes down He does Emilito gonna spend 30 seconds Of the greyscale thinking about his transgressions In the lane the leviathan's five strong now And with Yarkor rotating over This could be a gold fury pull They've got the turret Turret's gonna do some nice little poke damage up 127 a hit But that ability is hitting on there Doesn't seem like a whole lot But it all adds up As this Fury goes down Rapper at the front Ducky Back behind them Zapman and Rung You have to be careful It's an ult at a Ducky But immune by the Gallowhorn from Zapman A knockup Immediately afterwards Ducky wants to find a path out Fury has been stopped An ultimate from zero Does clip Zapman And he's gotta walk out Ducky taking a lot of damage here Reengage Stuck in the middle And with Panatom and Shinto So they've got the dams To take him out Rapper at half Is trying to find a touch point Now May have been stopped No he just cancels the charge Our core is still sticking around So is Rungu Goldfury stopped for now Watch out for Johnny He's still Got his entire kit available to him Does not connect the axe But Zero's in trouble Zero's using the heals To try and stay alive As long as he can The Aegis buys him A little bit of extra time The swipe not enough Rapper Turns around and gets Rungu And Yarkor sticks around too long Johnny grabs him And now Zapman Has to run But who's gonna help Zero's in the back line It's nobody Panatom Takes that one Zapman hit by the stinger And the bees Passive actor Is enough for Emily 2 So now double hunter composition With both incredibly healthy Rapper healthy as well Could be a Goldfury turnaround Was the Leviathan Starting it up originally But now It's the Valkyries In a great position To try and confirm it For themselves Shinto though Hovering nearby Could just shake the earth And change up this map There is a ward by He's gonna go ahead And clear one out of his own Goldfury Down to a core It's the perfect opportunity To showcase What an objective steal Can go through For the mid laner But they leash it in time So Shinto doesn't steal that away Instead Johnny Holding him out here Backfire from Shinto Will instead push him Further away From the Valkyries To take up that Goldfury Good stuff from the Valkyries There realizing that Shinto's Only steal potential Was around that ultimate Good reset Means that the Valkyries Can go ahead and take it down Without any concern And a late rotation From Ducky Is still impactful Now it's wrong You and Shinto Not allowed To rotate forward And the Valkyries Net themselves The largest separation Of this game 1600 gold And as much experience Hard to believe It's only 1600 golden That's the largest one That we've seen this game But 12 to 12 Maybe even hold that thought Shinto picked up The ultimate by zero Is just off the mark But there's no relics Available to the mid laner So Shinto goes down Even the ultimate With and wide Zero still able To seal the deal And close out the kill Shinto did not have Aegis for another minute And beads expended Means that On respawn In about 35 seconds Shinto will still be exposed To some ganks From the Valhalla Valkyries Johnny has Very much impressed On this UL jungle It's a bit Of an unorthodox pick But he's hit his power Spikes Goes to Jotun's Wrath Immediately In a transcendence pressure And he's stacked it up already Raffer goes in Panatom finds Zeros Zeros is also lacking in relics And they'll make sure Body block them as best They can Bat out of the hell Needs all three swipes And some more But the heal from Zeros Under the tower Maybe it's just enough For him to live And it's To turn the fight back around Raffer goes in He gets knocked out by wrong You top back in Well Ya soy Ya soy Ya soy Ya soy Eh habéis visto la bull Y decir jodes Eh Ropiper Porque has dicho No, 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 no Eh ¿No has visto el triturón Que me ha metido en Alakazam? ¿Lo ha matado? No No, se ha quedado cuatro veces Que hijoputa Eh, poco se habla, eh Uff Eh, que tiene Y yo me, voy a darle un beso al de Zeros Y me voy a ir a Serbia a darle un beso A Serbia, a Croacia No, Serbia Eh, lo que pienso en este Voy a ir a poner unos churros para celebrarlo Ahora vengo Ya, ya sé que estaba mutado, estaba hablando por teléfono Estaba hablando con vuestra progenitora Julio se lo positivo del test Y no el del PCR ¿Y cuál? ¿El de, el de sustancias psicotrópicas? ¿O qué? Esto va a ser un cientito versus Jonathan, eh Se puede liar ¿Qué es un gosfueur? ¿Qué es un pyromancer? Vamos a agregar otro Scorpion A la mix El Hala Valkyries Ahora extiende su gosfueur Un poco hacia los 6.000 En el Leviathans 18 minutos Shinto El de El de Aegis El de Aegis El de Aegis se despegó El de Aegis se despegó El de Aegis se despegó Es un uso de Beliq Para mantener su vida Lvb 19 En este Ra En este lugar Sintó Y es una posición Que no se vea a Shinto Este hombre Incluso cuando su equipo Se cae atrás General La tigres era su por verdad Capaz está jugando a la puta tigres Me quedaría calvo Me quedaría calvísimo Imaginaos que yo estando con el cuban No pongo la cam y se pone a jugar el cuban Dezoni en auto equipo el año que viene Eh, yo creo que si la verdad Uh Johnny Johnny coming in Y Johnny coming out ¡Uh! ¡Jonatan! ¡Qué locos! ¿Qué está pasando? Cuidado, eh Este chaval va a flying, eh Puede ser la tigres Perfectamente, eh ¡Uf! ¡Y yo que me quite esta cam! Ponme la del de Zoni Poco se habla, eh Playing annoying no, cabrón Que es para matarlo Digo yo que lo liberarán ¡Jonatan! Por el de his ¡Jonatan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esatcher cara! ¡Ranquina a la效 es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva a la salud! ¡Suscríbete al canal! el tío. ¡Ojo! Ah, la colmena curan, es verdad. Mmm... Ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se viene Echaseíto! Está Lorus en ulti, ¿eh? ¡Uy, malardo! ¡Les han bailado! ¡Giu Chulti! ¡Ah, no! ¡Han tirado el gis! ¡Kio Duki, tío! ¡Eh, te voy a pegar, loco! ¡Que sí, loco! ¡Que ha dado los puntos! ¡Qué ansias sois! ¡A que elimino la apuesta! ¡Por retrasadillos, tío! ¡Los retrasadillos se ganan sin puntillos! ¡Los retrasadillos o quedan sin puntillos! ¡Cabrón! ¡Pero y si ganan los Valkirias! ¡Tengo que cancelar la apuesta! ¿Soy tonto o qué? O sea, me estáis trolleando. ¡La tengo que eliminar, si no! En plan, no es por nada, ¿sabes? Simplemente fue porque... Es lo que hay. ¡Uh! No, a little too late no, picha, que estaba en el town. ¡Joder! ¡Yo creo que van a perder la partida! ¡Tran temprano y tongueando! ¡Eh! Si ganan las Valkirias, esto debe cancelar la apuesta. ¡Dejámonos se pera! ¿Está te enseña algo? ¡Ah, pues sí que se pera! ¡Ah, vaya! ¡Lo intenté! ¡No, Joni, no! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Yo no Pensaba que el Zazman se iba a trepear en su boca Literal ¿Podrán finisear? Yo creo que están siendo muy impacientes Ah no, que tenía ulti, vale Eh, poco se habla De que os habéis quedado sin puntos por graciosos Justin Gatling Javier Yo estoy chilling, eh Hostias, aquí ya me han puteado Uff, vale, 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 vale Candy Crush Javier Ojito, se ha venido récord, eh Saudáfrica, a nadie le importa Sudáfrica Bueno, más gente de la que me esperaba, la verdad ¿Qué es esto? Procter and Gamble Bading USA Yo creo que Lower, ¿no? ¿Qué opináis? ¡Vamooos! Estamos rocking, eh Bo Jackson más ¡Noooo! Tío No way, tío Gal Gadot No te pases que no eres tan famosa, chaval Fotoseo Javier, ¿no? ¿Quién carajo es este? Benba 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 Carajo es este, notas Alpinista nepalés conocido por el más rápido ascenso al Everest Vale Interesante Greenpeace Eh, lower ¡Hostias! Me han pelado ¿Pero se ha ido a ser lower? Tía Long más Of, a dar más Ese Ingercing más, supongo Joder, qué daño, eh O sea, eso representa perfectamente Zomartín, uf Pero es que 6 millones, nada, ni de coña ¡Oh! Pfff, fire Ay, tío, no me jodas, Marruecos Si lo busca un millón, tío, pero Tío Quiero, el TV no está retirado ya Paso No paran de timarme, no paran de timarme No paran de timarme ¿Para qué haces eso? No sé Erlong, Shen, Ram Exactly what I said The first time I don't know I hear the same amount of syllables, I think Erlong, Shen is way too long of a name in comparison Although, Hachiman and Ram, they're Oh, maybe you're right I don't know Yeah, you can do the counting over there Uh, Erlong, Shen, Afro Combo Guns it down in the early Impossible to win the 2v2 against They just have so much damage So much control A ton of CC A ton of CC across the board here For the Leviathan So, the Valkyries could potentially struggle up against that And Sanami, tío Madre mía, loco So, again, a couple Hunter style composition With two pretty good frontliners in the Nike and the Bacchus I think that can work pretty well for the Valkyries Um, but I'd like to reiterate that They're allowed, everyone's allowed to mess around and have fun again Like, we're cool with that These picks are a lot more serious Um, but That we, that this is a game four You know Like, it's game four You know what I mean? Like, that's crazy I know Okay, thank you Uh, it's weird because, again, if this was Running back to game two Yeah Not that surprising It's, it's, honestly, it was only game two They kind of threw everything off Maybe, you know, you start looking at the Vulcan For the Leviathan's last game And that's definitely Out there In terms of what we've seen This feels much more return to four for both of them I don't know, I don't know, I don't know I don't know I don't know And it feels like this is the draft that can do that It's the unspoken rule But I think that they've got good They've got really good chance of doing it I mean, tons of CC Low on their area control You know, you don't technically have good follow-up to that Odin cage But that really has a problem so far this year You think that, that Zapman on this ROM is going to be able to Hopefully control so that early game presence From Emelino on the Isidami on the other side Well, Zap Has played four games here And he's played four different hunters Let's see How this ROM is going to look How the Leviathan's can fare In game number four Game number four is here The Leviathan's up 2-1 In the set here with the Valkyrie Shinto back on the Aphrodite That panned out successful some earlier on It's J-Mac, Mifflin and Doug once again To bring you guys the action And seeing how Bacchus come out We saw a lot of this In some of the amateur scene During that circuit playoffs Bacchus was a really hot pig We haven't seen him so much here At the top end of play J-Mac, I promise you I will address this game Lagann, pardon, un momento I have to first Clear up some misconceptions That the desk threw out there Okay First off In game three of this set The Valkyries were just better Than the Leviathans In 200 years What's going on? Where do you think Where do you think The Zony would fit in? My fucking idea In any team I think I'm going to look back And that was the Valkyries win At the end of the day And I'm not just saying that Because of the analogs The parallels That Agro Mistakely drew to our ping pong matchups He's trash by the way I'm saying it Because it needs to be said The Valkyries got to win And they earned it You got 2-0 though Like you just got 2-0 Oh, I'm sorry I didn't realize that I was here With a bootlicker, J-Mac What's going on? I got a win over Agro this morning Oh, okay, alright If you say so, man By the way It's game number 4 With the Leviathans We'll get off the ping pong tangent For now We might bring it back later Who knows It's always fun to be out here In the office Everybody's trying to get some ping pong Pickleball All kinds of racket sport actions out here Ducky Trying to fight up against our core I don't think you want to Take that boxing match When you're at like 20% health there Ducky He'll wisely back away Johnny and Zeros though Trying to get a combo kill here Up onto Panatom Turtle form Gets him out And it's done from Shinto Make sure Or not even a stun Just make sure to stand forward And keep him alive Panatom should be resustained shortly here Thanks to his Mannequin Scepter As well as just going back to mid And picking up some heals From Shinto You brought up Bacchus a little bit earlier So I think I owe it to you To at least talk about it slightly He's got some of the best late game scaling Of any guardians in the game He is bar none At level 20 Full build The tankiest guardian In the game Thanks to the damage mitigation He's got great engage Although one note It's still pretty easy The Sonic I think it's better Mecánicamente Pero igual en equipo No encaja tanto Porque es el primer año Y además tiene ping En la SPL Creo que pondría un top 3 De Lyre Spanitom Y... Es que no se si poner a Scream Eh... O al... O al Last Ball La verdad No estoy seguro ¿Qué era esa Vipa? El Sam no para de trolear No me toques los huevos Tío Eso ya... No voy a poner la peña Por el nombre Dio En el top No para de trolear hermano A veces Ya... Últimamente está troleando Más de lo que... Más de... Más de las partidas carreras Rangyu 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 Still holding on To his Hand of the Gods There to make sure To secure that one Just in case Raffernan will Because of how much pressure they have Holds on to that one Kind of a rare case You don't really see The Hand of the Gods Really held on to usually But I guess Maybe recognizing that They aren't going to get pressure In this lane no matter what So holding it just in case They try and steal Yeah, it generally is the answer When Izanami's on the other side Is you just hold on to hog Because there's very low Chance of the enemy Showing up to your first Rotation of purple buff So I think Right call from Rangyu Maybe not the right call To step up Takes a good deal of damage Double stun at a Raffer And a belly flop on wrong You, but it's a Raffer Who's worse for where He's down To about 200 health From the poke damage Of the minions and Zatman Even poking back At Emelitu too Pero que trollee No quiere decir que es menos Eh, literalmente quiere decir eso O sea, si lleva 10 partidas trolleando 9 En que momento O sea, yo pero Que argumenta Rafael, por favor, tío A little bit more time trying to put his lanes ahead That purple buff Oye, pero que Messi no meta 20 goles O sea Eh, o sea Messi lleva 20 partidos Sin asistir Sin completar regates Y sin meter goles Pero lo pones en el top 3 actual Pues porque es Messi No O sea, si Messi lleva sin hacer una mierda Una temporada Pues ya está, hermano Acabado Y el Sam lo mismo Que luego recupera el nivel Vale, pero si estamos hablando de top actual No hay más, ¿sabes? Que lo que es, tío Gana el balón de oro Ya, porque Eh, pues un 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 ejemplo hipotético Ganar Lo va a ganar realmente Aunque la Aunque la Aunque se ha empañado un poco la temporada con el PSG No tanto, pero evidentemente sí que más Que Cuando estaba con el Barcelona, pero Ha ganado la Copa América En mostro de los pobres Tendría que haber metido el gol en ese último tío Daría que haber metido el último gol ¿Por qué las Valks tienen un punto? Porque el de Zony se ha puesto en modo Diablo y los Leia también se han troleado Pero ya está el segundo punto. Ahora el de Zony se ha puesto en el medio darte. La de Zony se está態 no está en el medio darte hasta la distancia. Pero ahora que el Scorpio empiezan estos sonidos. En Iluminada con Zapier. Y la de Zony se está trabajando por este punto. Mi tiene que ser en el medio. Pero al mismo tiempo, hasta ahora. Yo soy del Lizón por que les deozca a la mitad. Es el que está mal, por ahora. Es el reino de Zony no es como la cinturidad ni Assino. A la izquierda con el Sexta del Zeruem ¿Pero el Zappan? ¿Por qué se ha muerto? No entiendo. Ojo. 2x1 de momento. 2x2. Ya no le he pondido algo de acertela a River. No, no, no. Estaba mirándote. No, no, no. Otra vez todos mis puntos. A ver si Isabel Levy o uno ya va a Julio no me timan. Eh, ojalá ganen las Valkirias. Andrés, ojalá valen las Valkirias para timarte otra vez. ¿Se viene el coaching de Chuck? No. Quillo Miguel, ¿qué es lo que es, tío? ¿Has terminado ya o qué? ¿Qué voy a dejar? ¡Uf! ¡Ay! ¿Dos me llaves? ¡Huge! ¿Cómo está el equipo looking? ¿Crees que Milito tiene el mismo nivel que tenía cuando jugaba en Energy? Oye, tuve una pregunta. ¿Tú tienes los mismos años ahora que cuando tenías 12? Es que, guillos, me hacéis unas preguntas de mierda, cabrones. ¿No veis que es evidente que no? ¿Qué pasa, combat? Quillos, si vieses el equipo del Ropeeper, Miguel... Está de locos. Es mejor que el tuyo, ¿eh, Miguel? Es mejor que el tuyo. Es mejor que el tuyo. Quiero a Bocajarro con el gordo. Veldum y Larvitar es mejor que el tuyo, Miguel. Es mejor que el tuyo, hazme caso. Solo te voy a decir que tiene un Garchomp con un set del carajo. Y un Snorlax. Con otro set del carajo. Más... Más cositas varias. Más cositas varias. Y un Red S4 empezó teniendo un nivel bajo y se ha notado que mejoró. Eh... De Sony empezó bastante regulero. El Lyre es igual. Eh... Inbound es lo mismo, solo el troll igual. Hadix creo que se ha desinflado. Ni que se ha mantenido más o menos Dele y Atan esto Han jugado súper bien Bueno, el Zamban No sé Eh, ¿Quién más, tío? Los de Jaedragons han jugado peor O sea, han enterado Ahí está ahora jugado mejor Muy adicto Así Robiever me explica por qué le ha puesto Dolly Porque es una oveja Ya, ya lo he visto, Miguel Igualmente Eh, a cero Hostias, espérate Cabrón O sea, solo le puedes hacer daño efectivo, ¿no? Me venía el gordo con una MT ¿Qué cojones? A ver Hostias, Robiever Al Skarmory solo le puedes hacer daño Eh, con fuego Y eléctrico, ¿no? Porque hielo no Roca tampoco Al Skarmory del Miguel Que tiene Wonderward Eh, bueno Eléctrico tengo Fuego tengo Tengo perfecto Qué pena, tío Que me venga a jugar a Valkyrie En la partida anterior Eh, ojito Pues para el Sodao Tiene respiro también Dios Ese Pokémon es atochado En donde, ¿eh? Ahora más games Si a la cual los boss versus los Honeywarriors Es una de las más grandes leyes que hemos visto en este set Es, los Leviathans se parecen upset Con el hecho de que se pusieron en una posición En la que tienen que jugar un juego Y instead of trying to make it quick now 5,000 ish ¿Las hay un Kakunaro, Peter? No, eso es gimnasio ¿Por eso? ¿Un Kakuna? Ah, ya, bueno ¿Un gimnasio de Kakunas? No, bueno, pues Chico Tengo giro rápido para tus púas Bueno, pues te mato el giro rápido antes de que me quites las púas Y ya está ¿Sabes? Jajaja ¿Por qué tanto bicho en el gimnasio de bichos? No lo sé 6,000, 7,000 Vamos a hacer 8,000 ¿Quién importa? Este Goldleed Solo va a seguir subiendo ¿Por qué? Porque todos los Pokémon de evento O esas cosas que no estén randomizadas No se pueden usar ¿No dijimos que no se usaban? Claro, en cualquier reloque es así Si no está randomizado No se puede usar eso No me acuerdo de lo que dijimos De eso no me acuerdo Bueno, que me da igual la verdad Que es una Vale, vale Es que no me acordaba, Miguel Pero yo sí que le dije al Reeper Que igual no lo puedo usar Debo que me es una mierda Es que me da igual Bueno, tiene espora Sí, igual lo uso para capturar entonces Hay un combate doble ahí Que no me está gustando nada Lo debe hacer, siempre Entre Yarkor y Ducky Raffer, todavía a nivel 8 4 niveles down En Rongyu Va a ser un largo tiempo Antes que Raffer Puede match algo Con esa meditación Así que es un largo tiempo Así que creo que Nos vemos Raffer Tener a jugar proactively En la mapa Claro, Pacas Hay algunos de los mejores De la escala de la escala De cualquier Guardián En el juego Pero La escala de la escala Es bastante longe De los 4 niveles down Zatman Just necesita un poco Farms Johnny y Emily Están aquí En otro 2v1 Zatman Va a ir right En contra Semmel Leaps de un golpe De Zatman Que mal están jugando ¡Qué pena, hermano! Zatman Turn the tides Of the fight Back towards their favor Cataclysm comes out To get the beads From Johnny And he's got nowhere Left to go But to try and fight Zatman rolls in Missed the shot Up in the sky How many sipes Does he need? Only one Because Panatom ¿Cómo que si sirve de algo Blastoise? Ok, Agur I see you, man Geb might be One of the best gods In the game Stone Shield That strong Able to turn around A2 vs. 1 Hunter trade Ducky Taking a good deal Damage here But Raffer Hovering nearby Should spell The end of that fight Shinto smacks Zeros from the damage In mid And Panatom Wants to try And put the rest Of that health bar To bed But there's a Disapparate And an H Just pop out of Zeros And that'll keep him alive But Shinto Does not want to give up Just yet A supernova Keeps Zeros alive For a little while Longer But Panatom Doesn't care about the tower He doesn't care About Raffer He only wants Zeros And now that he's gone It's a curtain call For Raffer Shinto Grabs that kill This is a bloodbath This is dominant Bullying Cyberbullying Turn off your monitors Valkyries If you want to have this one And because the leviathans Are Pokemon Unity Is the unite Supongo No I don't have any puta idea I don't think That's why I don't play That's why I don't play That's why I don't play Yo Chavi Muchas gracias hermano Por esos 5 meses Me gusta tu nombre hermano Eh Hombre Quiero ganar de Zony Pero Va a ver Es que no se que haces Con un Baku Con Windblade Y Contagion En plan Es que no entiendo Que es esta troleada Tremenda Que es esta troleada And not give up The 16th In the 15 minutes So the leviathans If they want to keep Matching this pace Of one kill per minute Are going to have to find One in the next 15 seconds Which is doubtful What is less doubtful Is maybe a fire giant Pretty early on Maybe we see a team fight Around this fury Once it respawns As well The Valhalla Valkyries They've fallen So far behind That it is hard To conceive of a path Back into the game For them And I'm rooting Most of that Analysis Around the level 9 Bacchus On your screen Right now It was a 4 level lead For Wrong Yu Just a moment ago Now it's a 6 It's not fun It's not fun And not being level 12 Is the biggest detriment To that Bacchus Because now you don't get That second relic Towards a team fight Where Wrong Yu He was at the Sunder And he was trying to And he was trying to And he was trying to And start chipping away At that health shield That's a bad idea Zero's Six oi Se vienen cositas On the left side Zatman gets another That's all that he needs The Aegis holds it out Johnny being body blocked In the sky Is that man Aegis saves a couple shots And the third one We'll call it Close it out Here's Zatman That's a bad idea That's a bad idea Now with the Leviathan Five of those being his We'll see if Yarkor can add another one And Zero's in some trouble Here's a bad idea Yo Waldo Muchisimas gracias Demona por esos tres meses Muchas gracias hermano Uh Harderbaugh Joder Cómo sale aquí el jalbo El jalbo Yarkor plays the option Raffer spots a mount Mas fuerte el jalbo Como lo dices Espérate Yarkor plays that option As well We've passed the one pill per minute mark As we've ticked over To nineteen and seven and a half Kakuna Joder, que cuna Lo ha puesto falete, tío ¿Qué te pasa con mis motes? Ya me ha sido bicho en el gimnasio, o sea, no entiendo lo que está pasando Está como súper raro El random este Estoy con el random lo que está de furia Johnny cerca, como es Ducky Esto no es una conclusión, podría haber una cifra Panatom vs. Emilie 2, y Emilie 2 está perdiendo esa lucha Es un solo kill para Panatom En el lado izquierdo de la mapa, mientras Ducky intenta hacer el examen de la mejor manera que pueda Que es, agarrar la barrera y prestarle a los lords, prestarle a los dios Y no me golpea con una auto o cancelar esa barrera Ducky walks away, up in the sky is that man, needs all three shots I don't think he puts really any of them there, instead the rest of the team will cover the slack and pick them up Well, Leviathons, 21 kills, and we'll just keep on counting as Zapman plays against Raffer, who is still level 9 He's still level 9, ok Raffer has not had an opportunity to farm at any point, but taking a peek at this build, picks up some anti heal Doesn't really work unless you're near your enemies, and if Raffer is near the enemies, he's probably dying pretty quickly He's got 5 levels to the solo, 5 levels... Oh, it's just a smoke The Leviathons, uh... They're just, they're just manhandling them Literal, eh, JD Brightside, Raffer hit 10 He's not much of a brightside, but hey, he's in the double digits, he's closer to 12, but he's not at 12 The most important one to hit here, Ducky, also pretty far behind in his opposition Yarkor, 5 levels up, Panatom, 3 up, Shinto, which he was battling back and forth, doing like a half level with zeroes He's got a couple up, and Zapman with now his crit on line, and the dominance, he is chunking through Emeliciu's health bar with a 3 level lead of his own, and Emeliciu has to stand back and watch as this hunter that they were bullying at the first half of the game is now returning the favor Hey, Raffer is getting a good deal farm, now up to level 11 Asi debio ser el set, pero se puso raro La verdad que si, la verdad que si, es como debería haber sido Como se ha notado ya que en la primera partida los Leviatones podían haber perdido Y se podrían haber puesto 1-2 en verdad, eh, los Valkyrias O 2-2 al menos Los paquetes de la madre no están randomitados, no, o sea, mucha mierda ¿No está en Gamble? Yo creo que no No me ha dado unas noillas, no me ha dado una superpotia, la superpotia está bien Sí, sí, sí Me ha sido bastante Y se va a dar, pero los Leviatones no se preocupen de una tier 2, se preocupen de esta midlane Fenix Y se va a caer muy rápido aquí, Panatom se va a volver a base para poner una defensa contra Zero's splitpush Lo que significa que Zeroes no se darán la oportunidad de volver Lo que significa que los Leviatones pueden simplemente seguir Menos mal, qué curado Esperate que va a intentar hacer la misma No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas Pero no te lo pierdas Y me ha dado No te lo pierdas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, que el Zerim es el 19! ¡No jodas! ¿Y lo podéis finishar ya, carajo? La partida ha durado 27 minutos, tío Y tendría que haber durado 24 Pues sí, Spabila pues casi me pasó con el Snorlax O sea, lo tengo el 19 ya El Zerim walked around the base Just so they can get an extra kill on Zeros Come on, Leviathans Let's go ahead and kill out this Titan The kill is great Let's go ahead and end the game, guys Zeros in some trouble Fountain dive Fountain dive is not going to prove fruitful here It will be Leviathans just shy of 40 kills Just shy 30 minutes here, 27 That's more than just a little shy That's very shy kid I feel so Ruth Oh What up? They